Chicas, Julio César Cansado ya de aguantar tu papá, decidí emanciparme Y lo hice así, una noche salí y dispuesto a ahogarme Andaré sin fin y con los radios aquí de color verde lino Mi noche fue más que un trompo bailé y perdí casi un kilo Bailé con chicas que estaban muy bien, que aún no lo ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal Como paloma hacia mi alrededor la vi revoltear Aquella noche yo jugué al cazador y el amo del palomar Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada El caso fue que le hace noticés con solo una mirada ¿Qué iba a hacer? Me dejaba querer y seguía lento Y bien después con los años del juez la miré de reojo Bailé con chicas que estaban muy bien, que aún no lo ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal Escucharon que hace la guitarra cristalina de Ovidio Rivera Suéltala Mira muchacha Me falta de César Ya son las tres y yo solo en el bar Camarero, camarero, otro whisky Hágame el favor, quiero continuar Porque yo estoy triste Quiero otra vez volver a fabricar Lo más bello sin sueños Puedo pagar un favorero Yo soy otra copa y me marcho Bailé con chicas que estaban muy bien, que aún no lo ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal Bailé con chicas que estaban muy bien, que aún no lo ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal Bailé con chicas que estaban muy bien, que aún no lo ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal Bailé con chicas que estaban muy bien, que aún no lo ponen mal Bailé con chicas que estaban muy bien, que aún no lo ponen mal